Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir Una mujer a la que amé como a nadie, y por eso te compreso Que la carne como un niño, que no me puso mi corazón Y la ausencia vuelvan a mi corazón Cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Cuando se pierde la mujer, la diferente, se derrube el mundo alrededor y no lo siente Nadie me puede consolar, y solo quieres escuchar que vuelve Pero pensar que ya no he existido, no quieres buscar otro amor, pero no puedo Cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, y solo quieres escuchar que vuelve Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más te mueve, siéntese la vida pasará sin retomarte Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que me mata más de noche y se hace frío, que me va a curar el corazón perdido. Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más me duele. Nadie me puede consolar, cuando se pierde la mujer, que más me duele. Si te tiran con el boom 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 boom. Don, si la un, ¿dónde vas? Don, si la un, ¿dónde vas? Que la danza y musiquilla, si la salsa que no entendí te va. Don, si la un, ¿dónde vas? Don, si la un, ¿dónde vas? Y el tipo es todo así, con su panza y con su bote. ¡Vamos! 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 A brindar que me lastimo Que ella me lleve el corazón A brindar que me lastimo Que ella me lleve el corazón 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 Bueno, 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 inaplamada otra vez, la mujer cuando da caballera directo al pecho, eh, esto que está, con suerte nosotros siempre tenemos las fuerzas que vamos a seguir adelante, pero cuando una mujer que parte el corazón te lo parte, entonces, ella rey en el corazón, como dice, oh, a mí también me lastimó, ella me lleva el corazón, a mí también me lastimó, ella me lleva el corazón, a mí también me lastimó, ella me lleva el corazón, a mí también me lastimó,